El día 6 de febrero En la plaza de Tetuán hay un caballo de caña Cuando el caballo relinche, entra el moro en España La plaza de Tetuán la van a tomar, también han tomado la de Tetuán Pentinela, Pentinela, Pentinela del Serrayo A la planeta que vienen los monitos a caballo La plaza de Tetuán la van a tomar, también han tomado la de Tetuán